Otra vez estoy con ustedes, como a ser, como hoy y como mañana. Le faltó vida y tiempo, no sabe bien por qué, se la devuelva. Y hasta hoy sigue siendo abanderada de los humildes y abanderada de los trabajadores. Eva, a diferencia de otros personajes de la historia, se muere de amor. La gente como la sigue amando, como la amó y como la sigue amando. Los pobres jamás podrán olvidarse de vida. Ella sigue viviendo no solamente en el corazón de los humildes, sino que aunque no se escriba, sigue siendo parte de la historia viviente del país.